Hola, ¿qué tal? Te saluda Uriel Hernández de Sistemas Optox y nuevamente estoy contigo en este video para darte una sorpresa. Pero antes, déjame decirte cómo funciona el lector de código de barras junto con tu software Optox. Y es que en la versión más reciente de nuestro sistema, puedes imprimir tus etiquetas con código de barras para tus armazones y también puedes imprimir un catálogo de tus productos y servicios de una forma muy fácil, muy sencilla, con los precios, con los productos y sobre todo con un código de barras para cada lente, para cada lente de contacto, para cada lente optálmica. Todos tienen su propio código de barras para que puedas hacer una nota de venta en segundos. Déjame mostrarte cómo utilizar el lector para hacer una nota de venta. Vamos a crear un nuevo expediente. Y a continuación vamos a hacer una nueva venta. Seleccionamos el nombre del vendedor y a continuación vamos a escoger la lente que escogió nuestro paciente. Pasamos el lector de código de barras. Ahora nos pide que seleccionemos el código del armazón. Vamos a pasar el lector. Y listo. Optox nos pide que especificemos la distancia de uso de esas lentes. En este caso voy a escoger solo lejos y vamos a escoger un par. Agregamos al orden y listo. Así de fácil ya agregamos un armazón, ya agregamos una lente optálmica a nuestra orden y también puedes seleccionar otros servicios como por ejemplo la consulta, como por ejemplo una reparación, cualquier otro servicio que tengas registrado en tu software Optox también vas a poder escogerlo de tu lista de productos. Vamos a darle un clic aquí para escoger el producto. Por ejemplo, vamos a agregar una consulta y listo. De esta manera Optox ya nos agrega a nuestra orden. Como puedes ver aquí en la pestaña otros ya tenemos agregada la consulta. Si quieres agregar algún descuento a esta remisión, lo puedes agregar y luego dar clic en ventana de cobro. Como es venta de primera vez, Optox te pide que especifiques una fecha de entrega y si manejas caja, puedes poner aquí el número de caja. Le damos clic en siguiente y lo único que tienes que hacer es especificar la cantidad de dinero, de anticipo que te está dejando tu paciente. De una forma muy fácil, vamos a especificar $1,500 pesos. Escogemos forma de pago, tarjeta de débito y aquí podemos especificar el banco, emisor de la tarjeta y los últimos cuatro dígitos. Vamos a darle clic en imprimir orden. De igual manera Optox te va a generar un ticket. Si es que tienes conectada una impresora de ticket a tu computadora, pues va a aparecer un ticket. O si no, puedes utilizar también la orden que te genera Optox en tamaño media carta. De esta forma, que así de fácil generamos una orden como esta para que se la lleve tu paciente. Y bueno, lo más importante de aquí es que tiene también un código de barras en la parte superior. De forma que cuando tu paciente llegue a recoger sus anteojos, tú simplemente puedas escanear el código de barras que está en la parte de arriba y automáticamente tienes la nota de venta de ese paciente frente a tus ojos para poder registrar, por ejemplo, el saldo que está por pagar. Bueno, de esa forma puedes utilizar tu lector de código de barras para hacer todo más rápido en tu óptica. La buena noticia es que por tiempo limitado estamos incluyendo un lector de código de barras en tu paquete promocional de software Optox. Así es que si esta es la oportunidad que estabas esperando para poner tu óptica a la vanguardia, simplemente ingresa a la dirección que te voy a poner aquí en la parte de abajo para que sepas todo lo que contiene el paquete promocional de software Optox donde te damos también un lector de código de barras totalmente gratis. Ingresa ya a la dirección. Y bueno, pues por mi parte eso fue todo. Yo soy Uriel Hernández de Sistemas Optox. Que tengas muchos, muchos pacientes. Hasta la próxima.